como te sientes ahorita con este personaje completamente diferente a ciudad bendita bueno me siento muy feliz es un reto un reto grande para una actriz eso de cambiar tan radicalmente porque no arroz con agua un ejemplo bueno me siento muy feliz cada vez más comprometida y muy agradecida lógicamente con toda la gente de televisión con todos mis compañeros con toda la gente que me ha apoyado de una manera tan cariñosa tan calurosa con mis compañeros 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 que esto más o menos ay mira se le llenaron los cocos de agua y tiene una persona para mí